hola que tal amigos buenas noches una vez más desde la terraza del azucos teorizado de veracruz les vamos a enseñar a esquiquear o a cortar y para reproducir en este macroglosis ok aquí lo que vamos a hacer es cortar desde aquí los más gruesos aquí los tenemos ya cortaditos ok lo que vamos a hacer es meter las puntas en canela y la primera que vamos a sembrar son los más gruesos son en arena es una de las mejores formas de reproducción los metemos en canelita las puntas y los metemos en arena ok volvemos a hacer otra y la sembramos en arena tenemos otra más aquí esta igual y esta la vamos a sembrar en tierra o preparado en seco sin regar de 3 a 5 días vamos a seguir preparándome más adelante quería enseñarles nada más cómo hacerla sin problemas se le van a dar esta es la reproducida y se ve fue con el mismo método y tardan como un mes y medio más o menos en pegar acá se ven estas miren se ven serán muy padres mucho calma mucha paciencia ok cualquier duro comentario sugerencias para mejoras de este canal y serán bienvenidos nos vemos saludos bye